Hoy para pedir tierra, paz y libertad. No a la otra. No a la guerra. No a la paz del militar de nuestra tierra. Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Mael, Málaga, Sevilla, Andalucía entera se movilizan hoy para defender su soberanía. Un pueblo inteligente, el amor de mujeres, nunca será una gran familia. Y la vida es la fortaleza que tiene un presidio para luchar, una pensión en finca, unos salarios juntos, un contrato de paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.